La madre de un niño de 7 años conocido como Bomberito denuncia que su hijo murió por presunta negligencia médica en Valledupar. El menor de edad, antes de su deceso, tuvo un accidente en bicicleta junto con su abuelo. Luis Mario Palomino, quien según lo manifestado por su madre, Luz Ricaurte, el niño sufrió un accidente de tránsito el pasado 24 de septiembre y falleció este 1 de octubre porque al parecer nunca lo trataron como debía ser. Yo lo llevé de urgencia a la pediátrica pero yo no alcancé a llegar. Primeramente lo había llevado al CDB y me mandaron al hospital de los 450. Allá le tomaron una placa y ellos dijeron que fue un médico del CDB, mi hijo, que no le había salido nada. Yo le mandé a hacer una placa particular al siguiente día y me le salió un esguince en el pie izquierdo. Por la tarde mi hija fue a buscar los resultados y lo llevamos al hospital Rosario Pumadejo de Lope, mi hija y mi hermana. Ya amaneció con el niño allá. Él llegó con una fiebrecita en 39, le calmaron la fiebre y al siguiente día yo me fui temprano y me dicen que le van a colocar un yeso y una venda. Que el niño no tenía nada y le lo mandaron para la casa. Ya eso fue el jueves que ya el niño, yo lo traje a la casa, él almorzó bien, comió bien. Tenó un poquito. El viernes también pasó tranquilo, pero ya en la tardecita yo le di la rodillita hinchada. Ya en la noche cuando yo lo fui a acostar. En la madrugada yo le di esa rodilla hinchada y yo le dije a mi hija, ayer en la madrugada, yo me voy a llevar el niño para la clínica. Él habló conmigo, me decía, mami, yo no tengo dolor, a mí lo único que me duele es el pie, mami, a mí no me duele más nada. Hijo, dime dónde te duele, papi. No, mami, no me duele más nada, dame agua, por favor, dame agua. Cuando yo le di el agua me dijo, gracias, mami. Después me dijo, mami, apágame el abanico. Y yo se lo apagué. Yo le dije, papi, te prendo la televisión para que veas los muñequitos. Me dijo, sí, mami. Después me dijo, mami, regálame un poquito de jugo. Yo le di el jugo. Yo lo senté. Le dije, papi, voy a quitarte la ropa para bañarte. Te deja mi tetillo de agua para no bañarte con esa agua tan helada. Me dijo, bueno, mamá, cuando yo lo llevo al baño, mi hija mete una silla al baño y yo lo siento en el baño. Y le coloqué una bolsa donde tenía el yeso. Y yo le apliqué el champú en el cabellito y le eché el agua. Cuando yo le eché la primera jarrada de agua, él me dice, ay, mami, qué agua tan sabrosa, mami, qué agua tan rica. Yo le dije, bueno, ya te voy a vestir, te voy a colocar este bóxer que no te queda apretado, que está anchito porque vamos para la clínica, papi. Yo lo perfumé, yo lo vestí, yo le puse una media cita en el pie, bueno. Le puse una sudadera y una camiseta y yo le dije a mi hija, dame los bolsos que voy a meter sabas y toallas y los útiles deseos del niño. Ella salió a barrer la puerta, en eso llegó el abuelo del niño. Me dijo, mami, saca el niño que llegó, mi papá. Yo le entregué el niño cargado a él, mientras que yo terminaba de organizar. Yo le dije, bueno, entonces yo salí y le dije, al abuelo, dame el niño, búscame el taxi, me voy a contar que yo entré el niño al taxi. Y me lo senté en las piernas del niño. Me dijo, no, mami, rueda los bolsos que yo me voy a acostar. Bueno, entonces el niño se me acostó y yo le puse las piernas de él en las piernas mías y yo le iba sobando la barriguita. Yo le decía, ¿te duele algo? Me decía, no, mami, a mí no me duele nada. Nada más el pie, sobame el pie. Cuando pasamos la plaza el primero de mayo a la siguiente cuadra, yo veo que el niño hace como para vomitar. Yo lo levanto y me lo subo en las piernas. Yo le dije, hijo, hijo, ¿qué tiene? Él no me contestó. Yo le empecé a subir el pechito. Yo le empecé a subir el pechito y él no me contestó. Él miró hacia arriba y ahí se me quedó el niño. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.